¡Juanita Corazón! ¡Bravo! Muy tarde te conocí, hecho que yo me enamoré Muy tarde te conocí, hecho que yo me enamoré Yo sé que eres casado, tienes tu esposa, tú sí Fijoso, pero este mi corazón enamorado está ¡Pero Juanita! ¿Cómo tienes solución esta vida? ¿Para qué está el divorcio? Tú también te diste cuenta que enamorado estás Tú también te diste cuenta que enamorado estás Pero los dos sabemos que lo nuestro es imposible Tienes tu esposa, tus hijos, tenemos que respetarlos ¡Ajá! Olvídame, te lo pido, porque yo también te olvidaré Mira que tú tienes tu hogar y yo encontraré otro amor Olvídame, te lo pido, porque yo también te olvidaré Mira que tú tienes tu hogar y yo encontraré otro amor A la que nunca voy a olvidar es a Marnel y Ari ¡Qué baile que goce! ¡Vamos, justa lima, chevillera! ¡Y dónde está! ¡Y dónde está Envira Velázquez! ¡Pero, cigarro, hay esposa, goza, goza! ¡Y la señora Juanita Callata bailando está con su esposo! ¡Gándale, gándale, gándale, gándale! ¡Mi gente linda! ¡Toda mi batería de San Antonio! ¡Chin, chin! ¡La señora Jodi Gutimba y esposa! ¡Mba, mba, mba, mba! ¡Y los amigos de San Antonio! ¡Mi gente chedera, mi gente cervecera! ¡O vamos a quebrar la onda! ¡Eso, eso, eso! ¡Juanita! ¡Qué bonita, mamacita! ¡Cómo se mueve y se vacila! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Qué rico!